¿Qué rollo onda? Pues en esta ocasión me tocó ir a probar tamales en Perú, en un restaurante y conocido que se llama El Chinito, sandwichería El Chinito, que por cierto venden más cosas aparte tamales que ya les diré cuáles son en otro video. Este es un tamal acá en Lima, Perú, este es de pollo, muy parecido creo que a los de México, la verdad, pero más, siento que están un poco más grandes estos tamales. Consistencia gruesa del tamal, me gusta, tiene como que esta línea aquí en esta parte, no mojo, se ve bien, vamos a ver que tal el sabor, que eso es lo importante, en este caso yo por lo regular los tamales los como con salsa y todo en México, así que al lado nunca lo lleno, por ejemplo aquí al lado pongo el aji y todo, así que lo vamos a probar primero solo y luego con el aji, que para mí es como salsa. Pues recordando bien que los tamales también se hacen en México, que tienen una consistencia distinta, vamos a ver los sabores y cambian, eso es interesante. Como dato el tamal me costó nueve y cachito, un poco más de nueve soles, son como unos menos de tres dólares, entonces pues se va y es un tamal grande, es un tamal grande. Pues aquí lo tenemos, vamos a darle su respectiva, mira, este es cachí puro masa, aquí, que tiene, es de pollo esta, entonces vamos a ver que tal. No probé mucho porillo. Están buenos, de hecho son iguales que los de México, neta, en sabor, solo creo que aquí es un poco más dulce, vamos a probarlo con el aji, que aquí hay aji. El aji está bueno, la neta, me gustó, me gustó el chilito, pero están igual que los de México. Si acaso, siento que aquí son un poco más dulces, pero es un sabor que te puede recordar también a México, la banda que anda acá de México, vive de este lado, pues es bueno. Me gustó el sabor, la neta sí, yo no soy tan tamalero en México, no soy un súper amante de los tamales, como tengo familiares que comen tamales todos los días y la chingada. Bueno, metafóricamente, pero bueno. Y pues yo no soy acá alguien que coma tantos tamales, ni en México, pero están buenos, de repente sí me gustan los tamalitos, me gustan más como una salsita verde o algo así. Estos me gustaron, se ven bien, aquí está el tamal, casi, casi igual que en México, y pues denle, si andan por este lado, échense un tamalito de Perú. Y el chinito. Gracias por ver el video. Y pues bueno, les recomiendo los tamales de aquí, muy parecidos, si van a México van a ser muy parecidos, si acaso en México un poco más delgados, es distinto, y creo que el color cambia, aquí tiene como que más especia, este, más dulcecito. Pues nada, síganme ahí en Insta, en YouTube, en Facebook, ahí de repente regalo cosas de los huesos donde voy, y gracias por la recomendación acá de venir a estos tamales a probarlos.